En Chiapas, la idea de tener un sistema de salud eficiente tiene sus antecedentes en el siglo XVII, principalmente en los hospitales fundados en Ciudad Real hacia 1609 y el de San Juan de Dios hacia 1793 en Comitán. Los pocos médicos que habían tuvieron que salir del estado para estudiar, principalmente en la Universidad de San Carlos durante los siglos XVII, XVIII y XIX, como sucedió con Rodolfo Figueroa, Domingo Chanona y Belisario Domínguez. El licenciado José Diego Lara, gobernador de Chiapas, en octubre de 1825 expidió el decreto en el cual se incorpora la enseñanza de leyes y medicina en el Seminario Tridentino. En 1899 se estableció el primer hospital civil en Chiapas. En 1944 se funde el Hospital Dr. Domingo Chanona y finalmente, para 1966, el Hospital Civil Regional. La Escuela de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas abrió sus puertas el 17 de abril de 1975, con la conciencia de que la formación de los médicos es el resultado de un proceso educativo que inicia en la búsqueda permanente de la excelencia, basada en el avance de las ciencias y capaz de generar en los alumnos una conciencia profesional crítica para dar cause a su espíritu investigativo, así como a conductas de alto sentido ético y humano. No fue sino hasta 1993 que el plan de estudios fue renovado. Hubo de transcurrir más de 20 años para modificar la educación médica en la UNACH. La estructura del plan de estudios de medicina se ha visto innovado a través de un proceso que data de varios años, para ser aprobado en este 2013. El plan de estudios 2013 se plantea acorde a las necesidades de la sociedad, con una organización modular que considera al ser humano como un todo en el que confluyen los aspectos biológico, psicológico, social, cultural y trascendente, en el que con la experiencia del trabajo docente puede enriquecerse y reformarse, abriendo espacios más amplios al aprendizaje de las ciencias y de las humanidades médicas, áreas con vasta oportunidad de desarrollo. La universidad ha adoptado un modelo educativo centrado en la construcción de competencias, entendidas como capacidades y habilidades profesionales, incluidos los principios éticos para el ejercicio profesional, haciendo énfasis en el aprendizaje como un proceso donde el estudiante es protagonista y es quien, con la guía del docente, construye su propio aprendizaje. Iniciando la segunda década del siglo XXI, la situación que guarda la salud, enfermedad, atención en la población del estado de Chiapas, observa atributos de mayor complejidad respecto a la de dos décadas anteriores. La influencia de las tecnologías de la información y comunicación, particularmente la televisión, han inducido cambios en los patrones culturales, particularmente los alimentarios, con abandono de las dietas tradicionales a expensas de productos chatarra, determinando en años recientes la aparición de obesidad desde edades muy tempranas, con el cotejo de patologías asociadas, constituyéndose en un problema prioritario de salud pública. Vivir en el siglo XXI implica un contexto socioambiental y político sumamente complejo, donde la salud es determinada por las condiciones de pobreza y la pertenencia a una etnia minoritaria, por solo mencionar algunas de las más relevantes, aunque simultáneamente se coexisten en la era del conocimiento. Por esta razón, es indispensable formar médicos que sepan adaptarse al cambio constante, característica de la nueva sociedad contemporánea. Por ello, se ha decidido incorporar nuevas tecnologías en la formación de los médicos, debido a que éstas presentan una oportunidad para mejorar la atención médica en beneficio de los pacientes. Esta incorporación de las tecnologías se rienta a formar una problemática de atención a la enfermedad del individuo, con actitud humana y ética, y con capacidad para adaptarse al cambio, que es la constante de la sociedad del siglo XXI. Hoy, en el Plan de Estudios 2013, la atención educativa se centra en la formación de competencias del médico. Las áreas de dominio trascienden de las bases científicas a la atención médica, pasando por el diagnóstico y la aplicación terapéutica sin descuidar aspectos paralelos de igual importancia, como la comunicación efectiva con las personas que atienden y los familiares. Durante este proceso, el médico será capaz de construir un compromiso y una alianza con el paciente, explicándole su proceder y aclarando sus dudas. La Facultad de Medicina Humana de la UNACH, congruente con el innovador enfoque pedagógico, ha reforzado el aprendizaje de habilidades clínicas y terapéuticas con la puesta en marcha de su unidad de diagnóstico clínico. Esta unidad cuenta con un simulador robótico que permite al estudiante analizar, interpretar y evaluar los datos obtenidos para elaborar hipótesis iniciales, procediendo a confirmarlas o descartarlas mediante la información adicional que proviene de la entrevista y la observación, o bien del uso racional de los estudios de laboratorio y gabinete pertinentes. Los académicos y las autoridades de la Facultad de Medicina de la UNACH amplían los horizontes profesionales a los estudiantes, exponiéndolos a la experiencia insustituible de revivir el ejercicio de la medicina bajo circunstancias controladas, con beneficios potenciales para los estudiantes y a futuro para el pueblo de Chiapas. La unidad de capacitación médica se inició desde la idea hace aproximadamente un año. Se presentó un proyecto con el señor rector de la Universidad, el maestro Jaime Valls, quien estuvo de acuerdo desde el principio y dio todo el apoyo económico, logístico, de infraestructura de la Facultad de la Facultad de Medicina y se contactó con las personas expertas a nivel nacional de las mejores universidades públicas y privadas y también a los centros hospitalarios donde se organizan esta tecnología. El primer día, ellos nos dieron asesoría presencial y en línea y con el apoyo de la administración central, se empezó a construir este centro al principio del diciembre del año 2012 y se llevó a cabo la construcción durante un mes. Bueno, yo creo que las ventajas son varias. En primer lugar, hay una serie de problemas por el número de alumnos que actualmente transitan los diversos hospitales a los cuales la que nosotros acude para las prácticas. Y cada vez, por la decisiva demanda, el espacio va a ser más ventilado. La importancia de la vanguardia en este tipo de situaciones es que nosotros podemos utilizar esto prácticamente todo el día con muy diversos alumnos. Podemos prácticamente en una semana pasar a todos los alumnos de esta facultad por este espacio. Entonces, esa sería una primera gran ventaja. Además de que lo podemos funcionar por así decirse una vena 50 veces cuestiones que no se pueden hacer en un paciente. Entonces, esto es un avance importantísimo. Podemos simular prácticamente cualquier condición médica con los que actualmente estamos haciendo. ¿Qué podemos esperar con estas mejoras a nivel de los estudiantes? Sí, muchas gracias. Pues obviamente en el mundo actual que vivimos, en un mundo globalizado, donde nuestros alumnos egresados tienen que competir con los alumnos de otras universidades para lograr su pase al examen de las especialidades. Algo que no ocurre en otras carreras. En ninguna otra carrera se hace un examen nacional para escoger a los mejores. Obviamente, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Facultad de Medicina, estando consciente de eso, ha tratado de establecer e inaugurar este centro de capacitación. Y esperamos que los alumnos se actualicen, se mejoren su capacidad, sobre todo en el nuevo plan de estudio que está por iniciar. El plan está a base de competencias. Actualmente, lo que les interesa a los empleadores, a los hospitales, a las instituciones es qué tanto sabe la persona en desarrollar su trabajo. Entonces, esperamos que los alumnos estén más capacitados y más competentes para desarrollar sus labores como médico. ¿Cuándo veríamos que se implementen estos nuevos sistemas de diagnóstico? Pues prácticamente de inmediato hablo del mes de agosto en el sentido de que estos deben empezar a funcionar en el mes de agosto. Probablemente no la primera semana, pero sí la segunda semana. Debemos de iniciar ya las actividades, se va a establecer un programa con todas las características que debe de componer el mismo, las actividades que los alumnos guiados deberán de realizar en este centro de insinuación. Y por último, ¿podrían presentarnos la nueva tecnología que ustedes han adquirido, es decir, el maniquí y el centro? En lo particular. Claro que sí. Aquí tenemos un maniquí. Los maniquí se dividen de alta definición y de baja definición. Este es un maniquí de alta definición que prácticamente puede hacer cualquier tipo de exploración que nos permite. Aquí, por ejemplo, el día de hoy se simuló un accidente. Aquí podemos quitarle, por ejemplo, este chaleco que tiene que es parecido a piel y podemos revisar los órganos internos. Está conectado por medio de una computadora o un monitor donde se pueden establecer los signos vitales. Está conectado también por medio de la computadora o una recepción de medicamentos. Nosotros podemos simular que, por ejemplo, a este paciente le aplicamos un medicamento y a consecuencia de este medicamento se le presentó una taquicardia o se le bajó la presión. Podemos simular también, es tanto masculino, cambiamos los genitales, puede ser femenino y practicarle las exploraciones genitales. En fin, como nos comentaba el doctor Solís, nuestro señor director, de que se puede hacer cualquier tipo de exploración hasta simular una operación con el maniquí. Hola, amiga, mi nombre es Laura Elena Trujillo Olivera y soy docente de la Facultad de Medicina. Hola a toda la comunidad, soy profesora del Módulo de Socia Medicina y esta semana que pasó del 10 al 14 de junio tuvimos la magnífica experiencia de tener un taller de simulación. simulación en la atención médica representa la oportunidad de vivir la experiencia de atender un paciente que puede tener diferentes rumbos. Pero lo que ampliamos de este taller es que va a conducir a mejorar la formación. Se pueden involucrar múltiples facetas de la formación y pueden ser desde las más clínicas hasta las quirúrgicas y se pretende tener, digamos que talleres extracurriculares para resolver algunas pendientes de la formación de los chicos que ya son más avanzados, porque este taller es espacio de creación reciente y con los muchachos que van a ocupar, ya tener, preguntarnos todas las posibilidades para desarrollar más las habilidades de atención en ellos. Eso me parece que es una magnífica experiencia y esperamos estar aprovechándola al máximo, ya que lo que se necesita son elementos que están disponibles y que podemos, que debemos hacer uso al máximo. Claro que sí. Bueno, pues de alguna forma el taller fue un taller de cinco días, consistió en dos partes. Por un lado, el de tratar de abarcar las aplicaciones más comunes que se usan hoy en día para docentes y para alumnos en las tablets y en los smartphones. Y la segunda parte del taller, pues aprovechar la excelente tecnología que tienen ustedes aquí en la UNH, que es el uso de los simuladores en medicina. ¿Podría comentarnos la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la simulación de los diagnósticos? Claro que sí. Bueno, pues hoy por hoy las llamadas tecnologías de información y comunicación, o TICS, lo que tratan es de ahorrar camino a los estudiantes, a los docentes, para aprovechar, pues lo mejor en beneficio de la salud del paciente. Hoy por hoy hemos visto que las tablets, los teléfonos inteligentes pueden tener mucho de aplicación y bueno, la idea era traer ejercicios, traer ejemplos de lo que ustedes tienen ya aquí en el día a día, pero tratar de verlos, de conocerlos más a fondo para implementarlos en el uso diario aquí en las clases. Bueno, pues estas tecnologías están en cualquier lugar del mundo, en cualquier escuela de medicina, sin embargo aquí lo que tratamos en estos cinco días de taller fue impulsar tanto en alumnos como en estudiantes, pues que se les saque el máximo provecho a estos gadgets, a las tablets, a los teléfonos inteligentes, es decir, aplicaciones para hacer tareas, para administrar bibliografía, aplicaciones para resolver casos clínicos, aplicaciones para llevar un buen control escolar en el caso de los docentes, aplicaciones para manejar bibliografía, donde encontrar artículos a texto completo, de tal suerte que esto con algunos libros de texto electrónico, pues le dieran al estudiante y al profesor, pues un pretexto más para utilizar esto, no nada más para juegos, no nada más para aplicaciones triviales, sino para realmente sacarle un buen uso en el aprendizaje de la enseñanza de la medicina. Se puede correr el riesgo, sin embargo en estos cinco días que estuve aquí en la UNACH platicando con todos los docentes, se comentó mucho el tratar de mostrarles a los alumnos esto, pero siempre de una manera guiada, siempre con aplicaciones que me permiten entender el valor de la persona, el contacto humano, entonces creo que aquí los docentes tienen muy claro esto, quedamos en este primer taller de hacer un uso racional de la tecnología y creo que desde el momento en el que los docentes van a ir guiando a los alumnos en el manejo de esas tecnologías, se pierde ese riesgo, existe sí, pero creo que aquí la persona, el docente que me tocó vivir en estos cinco días va a eliminar por completo este riesgo, me queda muy claro. Y bueno, pues la medicina es muy diferente en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX, actualmente así nos toca enseñar, así nos toca aprender, pero desde luego el ser humano sigue siendo el mismo, el valor de la persona, el valor de tener un estetoscopio, contacto humano, saludarlo, tocarlo, sigue siendo el mismo, lo que podemos ahorrar es tiempo, lo que podemos ahorrar es el buscar un libro, una bibliografía en cuestión de segundos en vez de minutos, hacer una presentación en cuestión de minutos, encontrar información, pero creo que si eso lo hacemos con una visión humanista como la que tienen aquí en la UMACH, yo creo que eso sería fabuloso. De un lado, gracias por habernos invitado, venimos de la Universidad de Anágua con mucho gusto aquí a intercambiar experiencias en el área de simulación, me voy muy contento por la disposición que tuvieron profesores, y en este quinto día de taller, la disposición que tuvieron alumnos para aprender mediante el área de simulación, me tocó conocer estas instalaciones, creo que están muy agradables, tienen lo básico para llegar muy lejos, y creo que la visión de sus directivos en insertar simulación aquí es lo correcto, y pues yo los felicito por lo que han hecho en estos 3, 4 meses de inversiones aquí en el área de simulación, y pues tienen lo mejor para lograr que la simulación y la medicina lleguen a muy buen término, muchas felicidades. Mi nombre es José Ramón Espinosa Molina, soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la UMACH, estoy en tercer módulo, y la experiencia que hoy viví fue muy grata para mí, ya que es una experiencia en urgencias donde me somete al estrés que se vive en esa área, y lo que tengo que hacer aplicando todos los conocimientos que he adquirido hasta hoy, y llevarlos a la práctica. Para mí esta área es muy importante en la facultad, porque de lo teórico nos hace llevarlo a lo práctico. ¿Y tú crees que la tecnología les va a ayudar para ahora que están empezando a estudiar medicina? Sí, claro que sí, la tecnología ahora en la medicina es muy importante, como estos maniquís que pueden simular a un paciente, en el paciente que me tocó traía una taquicardia y uno motorax, en el cual tuvimos que hacer todo lo teórico y ponerlo en lo práctico para poder salvarle la vida, hasta tuvimos que hacerle RCP para volverlo a reanimar. Mi nombre es María Marisela López Rodríguez Rodríguez, soy doctorado de la Ciudad, y es interesante el hecho de empezar a innovar en el ámbito de la utilización de los maniquís, porque te simulan un panorama diferente, antes de llegar al hospital empiezas a tener la práctica y la aplicación de los conocimientos, y muchas veces dentro de la carrera, como ya comentábamos, ahí adentro se tienen los conocimientos, pero es muy distinto tener conocimiento al ya tener a un paciente, y muchas veces también, como también se comentaba, el paciente no puede tener los errores como puedes tener los errores con el maniquí para practicar, porque el paciente se muere y el maniquí si se muere, pues no pasa nada, entonces es interesante la integración de todo esto, y pues es de apoyo para nosotros. Con la utilización, hay muy buenos programas en el iPad, lamentablemente la escuela no tiene el internet necesario para las aplicaciones, muchas veces el internet es necesario para el buen funcionamiento de las tecnologías, entonces lamentablemente estamos limitados aquí con el internet que tenemos, pero sí se ha empezado a utilizar programas, ya los doctores también empiezan con la utilización de la tecnología, entonces estamos comenzando. Gracias. 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 Gracias.